Me elegiría sin pensar, que no hay nada que pensar Que no existen contigo mi corazón, para no darlo y ser Porque te has ido a mi amor, que tomó este corazón Y que entre el cielo y tuyo me quedo con tu Dios Si te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero, tú me quemas Si no hay un minuto de mi tiempo, que no me pasas por el pensamiento Si no hay un minuto de mi tiempo, que no me pasas por el pensamiento Si no hay un minuto de mi tiempo, que no me pasas por el pensamiento Si no hay un minuto de mi tiempo, que no me pasas por el pensamiento Si no hay un minuto de mi tiempo, que no me pasas por el pensamiento Si no hay un minuto de mi tiempo, que no me pasas por el pensamiento Si no hay un minuto de mi tiempo, que no me pasas por el pensamiento Si no hay un minuto de mi tiempo, que no me pasas por el pensamiento Si te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo mismo Si no hay un minuto de mi tiempo, que no me pasas por el pensamiento Si no hay un minuto de mi tiempo, que no hay un minuto de mi tiempo, que no me pasas por el pensamiento Hasta quedar en deuda contigo mismo ¿Tú de qué vas? Sí, por lo mismo de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento ¿Tú de qué vas? ¡Gracias!